Tiro, palanca de la gasolina, abierta, ahí hay que dejarla, abierta, choque, cuando estaba acá, en este caso acá, ya jalo, apenas 3, después ya lo vuelve, y ya para trabajar queda en este lado, primero allá, recorrido falso, 3 calos, con dengranes, de ahí ya jalo. No, 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 no. No, no, no.